Hoy Lituania se convierte en el decimonoveno país de la zona euro y quiero felicitarles por ello. Para mi país, España, la entrada en el euro supuso la culminación de un gran proyecto nacional y nos trajo apertura, riqueza y bienestar. A pesar de la crisis que hemos vivido en los últimos tiempos, el euro es la mejor representación de la Europa unida. Es la expresión de un gran sueño político que significa paz y prosperidad para los habitantes de todo el continente. Por ello, no solo les felicito por el nuevo año, también les felicito por su ingreso en la eurozona y estoy convencido de que juntos podremos seguir construyendo esa Europa unida y próspera que todos queremos.